La historia ha tenido grandes pensadores siempre enfrentados Newton contra Easton, Quevedo contra Góngora, Maestro Miyagi contra Maestro Tortuga, Asesores contra Cuñaos Tema de la crisis, te digo una cosa, yo lo vi venir antes que nadie Y la burbuja inmobiliaria también, también Bueno, igual que el final de perdidos, porque por favor, hace falta ser tonto para no verlo venir Por favor Hay gente que se molesta cuando está frente a grandes pensadores Frente a gente que dice la verdad de las cosas a la cara Mira, la tele nueva, y además el último modelo, y además súper barata Tan timao ¿Cómo que me han timao? Hombre, tan timao, yo me he pillado una mucho mejor y mucho más barata Pero si no te he dicho ni cuánto me ha costado Ni falta que haces, se ve que tan timao, se ve Bilbao, Madrid, en tres horas el otro día Bah, en dos horas me la hago yo, y media hora para comer, y a 120, eh Tarifa de 30 euros he pillado con esto, tarifa de la hostia No tienes ni puta idea, la mía es mucho mejor Pero tiene una de 50 Sí, sí, 50 euros que me pagan ellos a mí por llamar Borja, oye, una cosa, en serio Dime, dime A ver, que te has convertido en... en un cuñado ¿Qué? Que sí, que sí, que solo te falto decir en noche, vieja Bueno, familia, hasta el año que viene Bueno, familia, hasta el año que viene, eh Pues ojo, eh, que ser cuñado está de puta madre Es como tener un superpoder, de repente sientes que sabes de todo De política, sé De fútbol, sé De jardinería, sé De fórmula 1, también sé De física acuática, pregúntame, que también sé Sé de todo El bosón de Gis, si quieres te monto uno aquí mismo Mucha crisis, mucha crisis Y luego las terrazas todas llenas Mucha crisis, mucha crisis Y yo ya he visto dos con un uniforme Y encima en una terraza Y luego los puticlus todos llenos Eso me han contado Eso lo arreglaba yo en media hora sin dejar Inmigrantes no, inmigrantes no Yo los llamo ciudadanos de un lugar llamado mundo Va, va, va Qué gilipollas Esto con un 4-4-2 levantaba yo el partido Mi puta idea tiene ¿20 euros por este vino? Vamos, no me jodas El próximo día te traigo y uno de dos euros Mil veces mejor Rafa, la mete Qué bueno es Nadal, eh Ahora, ¿ahora te gusta Nadal? Ahora A mí ya me gustaba antes de que estuviera de moda Esto, esto es un invento de las multinacionales Joder, que yo no caigo su trampa Yo no caigo... Saca más champán, ¿no? Es que Fernando Alonso no tiene coche este año Bah, que no va a tener coche El coche tiene repris Lo que pasa es que no le pisa No le pisa es un cagao A 300 se caga el chaval A tu edad yo ya estaba trabajando Si es que os quejáis de bici Y estás todo el día vagueando Ahí en el puto sofá ¿El ordenador roto? ¿Quién lo vas a llevar al servicio técnico? Joder, ya te arreglo yo Tráeme cinta carrocero, anda ¿No te arranca el coche? Qué mal, lo voy a llevar al taller ¿Qué cojones lo vas a llevar al taller? Ya te lo arreglo yo, hostia Venga, tráeme cinta carrocero, anda ¿Que por las noches no para de llorar? Ya lo arreglo yo Tráeme cinta carrocero, anda ¿Que te silban a ti los obreros? Por favor, por favor Mira, ¿sabes el puente ese que están haciendo en Arif? Sí, sí, sí Pasé el otro día por al lado Los obreros me vieron Terminaron a todo correr el puente Para cruzarlo Llegar donde estaba yo Y aplaudirme Silbidos no, aplausos Ojo, que por ser cuñado Me han dado registro premio en el foro coches Y vacaciones adelantadas en el curro ¿Por ser cuñado? Bueno, más o menos ¿Tres meses para acabar esta obra? No tienes ni puta idea Esto te lo termino yo en dos semanas Tráeme algo de cinta carrocero, anda Por decirle las cosas claras a mi jefe Joder Qué puta manía de menospreciar a los intelectuales Pero ojo, ojo, eh Asociación de cuñados Reunión todos los martes Cada martes arreglamos el mundo Pero vosotros a lo vuestro, eh Hasta un hashtag tenemos Me fío de mi cuñado Cualquier consulta o duda Ahí estamos ¿Cómo te quedas? No digas nada porque todavía hay más Estamos a tope con las votaciones Para darle un repaso a los asesores Y espérate Hasta foto de grupo nos hemos hecho para el WhatsApp La hostia Ayer, por ejemplo Empezamos discutiendo de cómo arreglar una licuadora Y acabamos encontrando la solución De cómo mandar una segunda sonda a Plutón Y es que esto es de la NASA No sé qué coño hacen Que no tienen ni puta idea Pero ni puta idea Yo les mandaba a todos a la calle Aquí en media hora Estaba solucionado el tema Y flipa Que le estaba contando Cómo hemos solucionado en media hora El problema del cambio climático Y dice que se tiene que ir ¿A dónde te vas? A ver, tengo una cosa que arreglar con mi novio ¿Pero qué vas a arreglar tú con tu novio? Por favor ¿Para qué coño está el hashtag Me fío de mi cuñado? Por favor, ¿eh? Quita, quita Que vas a arreglar tú ¿Ya lo arreglo yo con tu novio? O sea, además Si lo hago por tu bien ¿Lo vas a empeorar? Lo único Un poco de cinta carrocero quedaba Arreglado con tu novio Sí, sí, sí Si te dije que lo iba a arreglar Es que no confías No confías Venga, vale Hasta luego Adiós Esta cinta carrocero Te la voy a cobrar a ti, cabrón